Bueno, para nosotros es un día muy importante, acabamos de declararlo en nuestro plenario de secretarios generales como una jornada de muchísima importancia, de muchísima trascendencia para la defensa de los derechos de las compañeras en todos los sectores. Creemos que el tema del femicidio no es una cuestión casual, creemos que es el emergente de una sociedad profundamente patriarcal en muchos aspectos. La misma sociedad, el mismo Estado que hoy nos niega el derecho a decidir, también nos niega la verdadera posibilidad de hacer una educación a fondo, campañas preventivas a fondo en los distintos niveles, desde la escuela, desde la escuela pública, desde la universidad pública, tendientes a poder hablar de esto como parte de los derechos humanos. No concebimos la violencia bajo ningún aspecto, tampoco por ende la violencia en contra de las mujeres, porque entendemos que además hay diferencias que son biológicas entre el hombre y la mujer, es un abuso, es una pelea muy desigual. Aún así entendemos que también hay hogares que son violentos y esto es totalmente injusto para nuestros hijos. Estamos hablando del futuro de nuestro país, del futuro de nuestra nación y creemos que el Estado se debe hacer eco de esta cuestión y no solamente poniendo refugios, que sí son necesarios, pero no queremos el refugio para las mujeres. El refugio para las mujeres y para los hijos es la casa, es el hogar. En todo caso creemos que el refugio para los violentos debe ser la cárcel. Debe ser la cárcel con un juicio que les asegure el derecho a defensa como todos, pero que permita erradicar este flagelo de la sociedad que tiene que ver con muchísimas cuestiones, pero que es una consecuencia de la crisis social que vive el país. ¡Gracias!